Buenos días, vamos a ver cómo se realiza la petición de documentos escaneados para CIMA y CUM. Desde la página principal de la biblioteca pulsamos en CIMA y CUM y vamos a tratar de localizar mediante el formulario la revista para ver si está accesible electrónicamente, con lo cual no haría falta hacer la petición para su escaneo. En acciones pulsamos y vemos cómo la revista está disponible de abates desde 1998. Vamos a localizar ahora la revista en formato impreso a través del formulario y lo buscamos en el catálogo de la biblioteca. Pulsamos en diabetes y queremos un artículo de 1993. Si vamos al registro, a más datos, veremos que la revista, entre otros años, está disponible desde el 81 hasta 2009, con lo cual sí que podemos pedir para que se nos escane un artículo de 1993. Vamos a la parte central y pulsamos en escaneamos el artículo y a través de la opción petición accedemos a la página de identificación en la cual tenemos que introducir nuestro alias de correo y nuestra contraseña. Una vez identificados nos va a llevar al formulario donde ponemos nuestros apellidos, nuestro correo electrónico, el centro al que pertenecemos, CIMA o CUM, y a continuación redactamos los datos del artículo para que se pueda escanear y enviar al usuario. Podemos hacer un copiar o pegar o incluir todos los datos del artículo y finalmente lo envía.